¿Qué es la dinámica? Para poder optar por este. Luego habrá, perdón, su charla será más o menos de 20 minutos y luego habrá una ronda de preguntas de 10 minutos, si es que alguno tiene alguna duda o quisiera consultarle algo al profesor. Después daremos pase a la ponencia del ingeniero Almeida, quien igual expondrá sobre el diploma. Luego daremos pase al invitado especial, quien nos hablará un poquito de su trayectoria, nos dará algunos alcances de cómo se ha desarrollado a nivel profesional y al finalizar igual su ponencia habrá una ronda de preguntas de 10 minutos, si es que ustedes tienen alguna duda. Entonces, ya es la hora. Por favor, este ingeniero Ricardo Madrid, le doy pase para que inicie su charla. Muchas gracias. Sí, hola, buenas tardes. Voy a activar el video. Unos minutos. Bien. Entonces empezamos. Primero agradecerles por la invitación para poder hablar un poco sobre la especialidad y el área de transportes y geotecnia. Vamos a hablar entonces del diploma de transporte y geotecnia. Recordar que en la carrera tenemos, pues, como ven ahí en esta imagen, tenemos cinco diplomas. Vamos a hablar entonces en estos minutos de transporte y geotecnia. Lo primero que quería comentarles es, pues, que esta área de especialidad es bastante grande y, en líneas generales, estamos en todas las fases de un proyecto de construcción, ¿no? O un proyecto de ingeniería civil, ¿no? Tal es como planificación, participamos en estudios, en diseños, en construcción mismo y también en las fases de operación y mantenimiento. O sea, que estamos en todas las fases de cualquier proyecto de ingeniería. ¿De qué trata la especialidad? Bueno, si nosotros hablamos del área de transporte y geotecnia, realmente nos vamos a dar cuenta de que hay muchísimas especialidades involucradas dentro de estas dos palabras, ¿no? Comenzamos con transporte. ¿Qué cosa es transporte, no? Nos vamos a referir, pues, a la parte de diseño y construcción de obras, de infraestructura de transportes, ¿no? Y ahora, pues, tenemos que hablar también de que estas obras tienen que ser, tienen que construirse de manera armónica y sustentable, ¿no? Y cuáles son las obras de transporte en las que participamos, pues, carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, ¿no? Y también he colocado, pues, los metros, ¿no? Que ahora estamos construyendo metros, ¿no? Pero, bueno, también participamos, entonces, en todo caso, en transporte urbano, ¿verdad? Eso es en cuanto al área de transporte. Si hablamos del área de geotecnia, si hablamos de geotecnia, pues, nos referimos, básicamente, a esa interacción que debe haber entre una obra de ingeniería civil y el medio ambiente, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, pues, todas nuestras obras de ingeniería tienen que construirse necesariamente en el suelo, ¿no? Entonces, tienen que cimentarse sobre el suelo, ¿no? Entonces, la geotecnia no solamente está involucrada en el transporte, realmente está en toda la ingeniería civil, en todos los proyectos de ingeniería. ¿Y qué cosa hace el geotécnico? Básicamente, lo que debe hacer es predecir, ¿no? Predecir cómo se va a comportar el terreno cuando yo coloque una estructura, cuando construyo una estructura. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de, pues, reducir los fallos, ¿no? Los riesgos que puedan ocurrir. Ya. Por favor, si hay algún problema de audio, me avisan, ¿ya? Sí, profesor, no se preocupe. Yo le estoy avisando cualquier cosa. Sí, gracias. Es que suele a veces haber algunas interrupciones de audio. Entonces, me confirman, por favor. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Les voy a mostrar algunos ejemplos de qué cosa es lo que hacemos, entonces, en esta área, ¿no? Fíjense ustedes, ahí, pues, observamos una carretera y un ferrocarril, ¿no? Estos son construidos, pues, en nuestro país, ¿no? En el Perú. ¿Y qué cosas vemos ahí en esas imágenes? Vemos una topografía impresionante, ¿no? Una geografía que tiene nuestro país que es impresionante y es todo un reto para nuestras construcciones, ¿no? Al lado izquierdo, pues, ven una carretera y para construir una carretera, pues, notamos que es necesario realizar toda una serie de desarrollos. Voy a colocar aquí el puntero. ¿Ven ustedes? Esto de aquí son los desarrollos, ¿no? Hay que construir curvas, hay que diseñar curvas, hay que construir muros, pero para construir esta carretera también hay que realizar cortes en los taludes. Entonces, ven ustedes que todo eso, pues, digamos, obras o diseños que hay que realizar, ¿no? Desde un punto de vista geotécnico. Hacia el lado derecho, ven el ferrocarril central. Esta es una foto tomada antes de la llegada a Ticlio, ¿no? Ya estamos en 4.700 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de uno de los ferrocarriles más altos del mundo. Y para construir un ferrocarril, pues, no es lo mismo que una carretera. Fíjense, la carretera, uno tiene que hacer estos desarrollos, ¿no? Estas curvas. Y fíjense, pues, el ferrocarril no va a atravesar curvas de este tipo. Entonces, el diseño de un ferrocarril es distinto al de una carretera. Y en este caso, en este ferrocarril, es necesario, pues, trazar curvas más amplias y muchas veces se requiere, pues, de túneles, ¿no? Entonces, estamos viendo que estamos trabajando con el medio ambiente, ¿no? Estamos enfrentándonos al medio ambiente. Más adelante vemos otros proyectos en los cuales también tenemos que participar. Y hablamos de los aeropuertos, ¿no? En este momento, pues, ustedes saben que el aeropuerto internacional Jorge Chávez va a empezar una etapa de ampliación. La vista de la izquierda es la pista actual. Y en la derecha, pues, está el proyecto de ampliación. Como ven, pues, vamos a pasar de un área de 3 millones de metros cuadrados a 7 millones, ¿no? Es un crecimiento amplio, ¿no? Y, evidentemente, pues, para poder realizar este proyecto necesitamos de geotecnia, ¿no? Necesitamos estudiar los materiales, estudiar los sueltos. Necesitamos diseñar el pavimento. Diseñar el pavimento para un aeropuerto no es igual que diseñarlo para una carretera. O sea, el peso de los aeropuertos es distinto, ¿no? El tráfico de los aeropuertos. Entonces, se dan cuenta que aquí hay también intervención de parte de nuestra área, ¿no? En geotecnia y en transporte, ¿no? Los que me conocen saben, pues, que soy más de... Mi especialidad realmente es de geotecnia, ¿no? Entonces, en los ejemplos que les voy a... Que les estoy dando, pues, me refiero bastante más a la parte geotecnia. En esta otra imagen, pues, vemos al puerto del Callao. En el 2010 hubo una intervención, una ampliación del puerto del Callao. Se construyó el Muelle Sur. Esto que ven aquí, que estoy señalando con el mouse, es el Muelle Sur. Tuve la suerte de participar en la supervisión de este proyecto. Un proyecto muy importante en esa época. En el 2010, más adelante, se construyó, se amplió y se construyó el Muelle. Perfecto. Les comentaba, entonces, que estaban... Que uno de los proyectos importantes que ha habido en los últimos años ha sido la ampliación del puerto del Callao. Y que ahora va a comenzar otra segunda etapa de ampliación. Básicamente, les estoy comentando algunos de los proyectos que están ahora mismo en la actualidad, ¿no? Este proyecto de construcción del Muelle Sur, pues, fue terrenos ganados al mar, ¿no? Todo esto de aquí se ganó al mar, ¿no? Y ahora se va a ampliar este muelle, ¿no? Se va a ampliar 300 metros más. Se va a ganar el muelle. Actualmente es de 650 y se va a construir 300 metros más, ¿no? Entonces, estamos hablando de proyectos que están actualmente en la palestra, digamos, ¿no? Que van a darse, ¿no? Si seguimos viendo algunas cosas más que estamos haciendo, pues, vemos las líneas de metro, ¿no? La línea de metro, la línea 1 construida y en operación actualmente. Esa es la que está aquí a la izquierda, ¿no? Un viaducto elevado. Para construir esta línea, pues, ha tenido que colocarse gran cantidad de pilotes, ¿no? Toda esta zona ha sido pilotada. Por el lado derecho vemos la línea 2 que está actualmente en construcción, que es subterráneo, ¿no? Y como vemos, pues, en ambos casos hablamos de proyectos en los que hay una amplia participación de nuestra área geotecnia, ¿no? Seguimos viendo más cosas. ¿Qué cosas hacemos? ¿Qué cosas hacemos en el área de geotecnia y transporte? Bueno, planificación vendría a ser una de ellas, ¿no? Lo primero que les comenté, planificación. En el caso de planificación, aquí vemos, por ejemplo, este es un ejemplo de la futura red del metro de Lima, ¿no? Fíjense ustedes todas esas líneas que están puestas ahí. Ven, hay seis líneas, ¿no? Todo eso responde a unos trabajos de planificación que se han tenido que realizar antes, ¿no? No es solamente trazar las líneas y pintarlas de colores. Ha tenido que haber, pues, un proyecto de planificación, de estudios, de estudios de hacia dónde se dirigen las personas, ¿no? ¿En dónde voy a colocar las estaciones para el metro? ¿Es necesario estudiar cuál va a ser la demanda para esas estaciones, no? Entonces, hay, detrás de este dibujo hay muchísima ingeniería desarrollada, ¿no? Entonces, también participamos en el tema de planificación, sobre todo el área de transporte, ¿no? También en estudios, aquí les he colocado una imagen de, esto corresponde a unos equipos de deflectómetros que son para estudiar pavimentos, ¿no? Pero, igualmente, cuando hablamos de estudios, no solamente nos referimos a la parte de pavimentos, también a los estudios de suelos, los estudios geotécnicos, a la topografía, ¿no? El estudio de topografía es importantísimo, ¿no? Sin topografía no podemos diseñar nada, ¿no? La geología también, ¿no? La geología también es parte importante de cualquier proyecto, ¿no? Entonces, cuando digo estudios, me refiero, básicamente, a todo lo que involucra nuestra área, ¿no? Y en este caso, bueno, es un equipo para medir las deformaciones en un pavimento, ¿no? Es un deflectómetro, ¿no? Tanto en aeropuertos como en carreteras, carreteras, este, viales, ¿no? Diseño también hacemos, ¿no? O sea, también hacemos diseño, aquí a la izquierda hay una imagen bonita, ¿no? De estos diseños en 3D de una carretera. Eso, en este caso, está aparentemente hecho en el Civil 3D. También se trabajan herramientas ahora BIM, ¿no? Y a la derecha les he colocado una imagen ya de una simulación, ¿no? Eso es un modelo 3D de elementos finitos para el estudio de unos pilotes en unos tanques elevados, ¿no? Ese es un proyecto que me tocó hacer hace algunos años. Y, bueno, hicimos unos modelos en elementos finitos. Recuerdo que este modelo tenía unos 300.000 elementos, ¿no? Tardaba en correr unas 8 horas el modelo, ¿no? Y, bueno, ese tipo de cosas también hacemos, ¿no? Construcción, evidentemente, también participamos en la fase de construcción, ya sea de pavimentos, de carreteras. En el lado de la izquierda ven, pues, la etapa de asfaltado de una carretera. En el lado de la derecha vemos movimientos de tierra, ¿no? Están realizando cortes plataformados en una carretera, ¿no? Entonces, en las horas de carretera también hay una intervención fuerte de los ingenieros geotécnicos. Y, en general, topografía, ¿no? El diseño del trazo vial, ¿no? Toda esa parte, pues, es transporte, ¿no? Finalmente, también tenemos operación y mantenimiento. Una vez construida la carretera, pues, al igual que cuando tú compras tu auto, tienes que darle mantenimiento a cada 5.000 kilómetros o a cada 10.000 kilómetros. Cuando construyes una carretera es igual, ¿no? Hay que darle mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario, para que pueda durar la carretera, ¿no? Entonces, eso implica, pues, trabajos de sellado de fisuras, poner recapas, ¿no? Tratamientos superficiales y distintos tipos de actividades que hay, ¿no? Entonces, en esas actividades estamos también involucrados. ¿Ya? Yo digo siempre que la geotécnica es una ciencia para resolver problemas, ¿no? Porque siempre nos enfrentamos a distintos tipos de problemas. Como esto que, por ejemplo, observan aquí, ¿no? Y que la idea es evitar esto, ¿no? Si hacemos buenos estudios, pues, evitamos este tipo de cosas que ocurren, ¿no? En este caso, pues, es un deslizamiento que ocurrió en una zona en Cusco, que se llama Yusco. Hace un par de años ocurrió este deslizamiento, ¿no? Y afectó a una serie de viviendas en la zona, ¿no? Y, evidentemente, nos damos cuenta de que es importante, pues, este, realizar los estudios de geotecnia, ¿no? Y transporte, ¿no? Y acá yo he dividido en dos partes. Una primera parte me refiero a los estudios básicos, geología, topografía y geotecnia, que están dentro de nuestra área. Ya, ¿ya? Que son el inicio de todo proyecto de ingeniería civil. Y, pues, ¿cuál es el objetivo que tienen estos estudios? Más adelante será, pues, para reducir los riesgos que puedan ocurrir, ¿no? Asociados, pues, a deslizamientos como el que vemos en la imagen, a terremotos o hundimientos que podrían ocurrir, ¿no? Y, finalmente, pues, estos estudios van a servir para poder realizar el diseño y la construcción de un proyecto de ingeniería civil, ¿no? Entonces, vemos que esta rama, pues, tiene una importancia muy, muy, muy importante dentro de nuestra ingeniería civil, ¿no? Esto es un proyecto que me tocó realizar en el 2010 también, 2011, cuando recién regresé al Perú. Y este es el deslizamiento de Tablachaca, ¿no? Tablachaca es una represa que forma parte del complejo energético del Mantaro. Y, pues, cuando construyeron esta represa ocurrió, se activó un deslizamiento llamado el deslizamiento número 5, ¿no? El derrumbe 5. Estoy hablando de los años 80, en los cuales se construyó un contrafuerte. Aquí observan, este es un contrafuerte para sostener este gran derrumbe que iba a afectar, pues, a la represa, ¿no? Se construyó un contrafuerte y se construyó una batería de anclajes. Adicionalmente, se construyó una línea de drenaje subterráneo, ¿no? Un túnel de drenaje. En el año 2010, identificamos que había un nuevo deslizamiento. Realmente había una superficie de deslizamiento que estaba pasando por debajo del contrafuerte. Y, entonces, diseñamos un nuevo túnel para poder estabilizar este derrumbe. Ya el túnel ya se ha construido, ¿no? Está instrumentado todo actualmente. Entonces, este tipo de proyectos son los que solemos resolver los ingenieros geotécnicos. Aquí ya les hablo un poquito de la malla, la malla curricular. He pintado, aquí en estos rectángulos, he pintado los cursos que abarca nuestra área de especialidad, ¿ya? Arrancamos en geología, estamos en el nivel 3, luego viene topografía, luego nos enfrentamos a las dos mecánicas de suelo, luego les toca transportes 1 y transportes 2, para pasar luego a pavimentos, y por acá tenemos a túneles y puentes, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en los primeros ciclos, vemos lo que yo he llamado estudios básicos. Geología, topografía, mecánica de suelos, es los estudios básicos, ¿no? Estamos hablando hasta el nivel 6. Y a partir del nivel 7, comienzan a ver ustedes ya las obras de ingeniería, ¿no? El diseño de las obras de ingeniería. Cuando hablamos del diploma de esta especialidad, pues tienen ustedes que completar básicamente 5 cursos, ¿no? Mecánica de suelo 2, transportes 2, pavimentos, puentes y túneles, ¿ya? Vienen a hacer eso, son los cursos, digamos, principales que deben ustedes aprobar para obtener el diploma del área, ¿no? Hay algunos criterios para recibir el diploma. Uno es haber obtenido ya el grado de bachilleros, o sea, terminar su carrera, ¿no? Tener un promedio no menor de 13 en las asignaturas que he mencionado. Aprobar todas las asignaturas del diploma como máximo por segunda vez, ¿no? Y, bueno, tener algunas prácticas pre-profesionales en el área, ¿no? Por lo menos unos 3 meses en el área. Esos son los criterios para poder recibir el diploma. Bueno, el perfil que debe tener el ingeniero en este campo, pues, yo siempre, a los que han sido mis alumnos, siempre les he comentado que hay que conocer algo de matemática, de física y de geología, ¿no? Después hay que tener habilidades de gestión, ¿no? Como en todo ingeniero, ¿no? Habilidades analíticas, ¿no? De ahí que siempre les exigimos pensar, ¿no? En lo que estamos desarrollando, ¿no? Habilidades analíticas, habilidades blandas, ¿no? Hay que tener también capacidad, digamos, para trabajar en equipo, ¿no? Y una de las cosas que me parece también interesante dentro del perfil de un ingeniero de esta área es que tiene que ser alguien que le encanta la naturaleza, ¿ya? Debe gustarle a la naturaleza, debe gustarle estar en campo, porque muchas veces, bueno, no muchas veces, siempre tenemos que ir a lo técnico, es prácticamente un ingeniero de campo, ¿no? Entonces siempre hay que estar en campo, hay que conocer la naturaleza, ¿no? Hay que ver los problemas, no solamente es tema de calcular, ¿no? También hay que ver lo que estás calculando. Entonces la única forma es ir a campo, ¿no? Entonces es muy importante esa actitud que deben de traer. Mercado laboral, para cerrar con esto, básicamente el ingeniero de esta área, pues se mueve, digamos, en todo tipo de construcción, de empresa, ¿no? Hablamos de constructoras, hablamos de consultoras, municipalidades, universidades, si es que te gusta la investigación y la docencia, empresas transnacionales, empresas mineras, concesiones, ministerios, ¿no? Y básicamente cuando decimos ministerios, pues el ministerio que salta a la vista es el ministerio de transportes, ¿no? Ministerio de transportes. Gobiernos regionales, municipalidades y en las empresas también de energía y petróleo, ¿no? Hay mucho que hacer en geotecnia en esos campos, ¿no? Básicamente, ¿cómo es la línea de desarrollo de un ingeniero en este campo? Pues comienzas como practicante, como todos, y luego asistente. Después de algunos años te vuelves especialista. Y en el caso, algunas empresas, pues también definen a los especialistas como, algunos son senior y algunos son junior, ¿no? En función a la experiencia que tienes, ¿no? Con un poco más de tiempo, pues lo es gerente, ¿no? Gerente de área, ¿no? O gerente técnico de la empresa donde estés trabajando, ¿no? Dicho esto, hablando también sobre el mercado laboral, les comento, pues, que si uno analiza, si uno mira el plan de infraestructura nacional del mes del 2019, pues observa, cuando hablamos de la brecha de inversión, de la inversión que se está previendo para transporte, hablamos de 160 mil millones de soles, bastante más que en saneamiento, por ejemplo, ¿no? Que es más del doble. Esto, pues, nos va indicando de que hay, en el área de transporte, nos falta por crecer y construir bastante, ¿no? Entonces es un área que en los próximos años va a estar muchísimo, va a haber, digamos, bastante trabajo, ¿no? Si uno analiza los proyectos de interés, esto es el decreto de urgencia del año 2018, del año 2019, y yo acá les he puesto los 10 primeros, en realidad son 52 proyectos, ¿ya? Yo les he puesto los 10 primeros. Y veamos qué cosa dicen los 10 primeros. Dice, pues, línea 2, ramal-foset, transporte, ¿no? Área de transporte. Línea 3, red básica del metro de Lima, área de transporte. Longitudinal de la sierra, área de transporte. Construcción, anillo, vial, transporte. Programa de infraestructura, transporte. Ampliación del aeropuerto, transporte. Chavimochi, recién acá le dejamos uno a hidráulica, ¿no? Y después viene ampliación del muelle norte, también, ¿no? Y fíjense aquí los montos de inversión, ¿no? Obras de cabecera, esto también es hidráulica, y tenemos después el aeropuerto internacional de Chinchero. Y así son 52 proyectos, y uno analiza los 52 proyectos que son parte ahora del Reactiva Perú, que va a lanzarse ya, que lo va a lanzar el gobierno. O sea, estos son proyectos que se vienen y, pues, son trabajos para los siguientes años, ¿no? Entonces, en líneas generales, pues, lo que les quiero decir es que en el área de transportes tenemos bastante por crecer y seguro que va a haber muchísimas necesidades de ingenieros en los próximos años. Pues, nada, entonces, hasta aquí es lo que les quería comentar. Y, nada, simplemente decirles que, pues, ustedes de aquí en adelante tienen, pues, unas grandes proyecciones de trabajo y de futuro, ¿no? Así que, nada, eso era todo lo que les quería comentar por ahora. Si tienen alguna consulta, pues, estoy a su disposición. Muchas gracias, Ricardo. Chicos, ¿tienen alguna consulta? Perfecto. Alejandro Olivas pregunta, bueno, quiere saber qué tan relacionado es esta rama con cursos como mecánica de fluidos y dinámica. Bueno, a ver. Mecánica de fluidos viene a ser, pues, otra especialidad, ¿no? Realmente, nosotros como especialidad atendemos incluso los proyectos hidráulicos, ¿no? El geotécnico, pues, como han visto ustedes, una represa es un proyecto hidráulico, pero participa también el geotécnico, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo, pues, es que la ingeniería realmente es una interacción entre distintas especialidades, ¿no? Un proyecto no es solamente de una especialidad, tenemos distintas especialidades. Entonces, en la parte hidráulica, pues, lo que hacemos en el mundo geotécnico, digamos que es un poco ver un poco temas de flujo, probablemente ahí interviene algo de conceptos hidráulicos, pero ya ver proyectos de tipo hidráulico corresponden ya a otra especialidad. Y en cuanto a dinámica, sí, sí hay bastante correlación, porque hay, digamos, lo que le llamamos la geotécnia sísmica o la dinámica del suelo, ¿no? Y entonces ahí estudiamos un poco los terremotos y la propagación de las ondas sísmicas y este tipo de cosas, ¿no? O sea que hay bastante de eso. Muchas gracias, Ricardo. A ver, Juan Pablo Cedrón dice, ¿se piensa en aumentar más cursos sobre geotecnia en la malla curricular? Bien, bien, Juan Pablo. Nosotros tenemos algunas ideas, los profesores de nuestra área tenemos ya algunas ideas de poder ofrecerles algunas cosas selectivas que vamos a plantear también a los directores de la carrera para ver si es que podemos complementar con algunas cosas, con algunos cursos adicionales, ¿no? Electivos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Chicos, ¿alguno tiene alguna otra consulta? Aprovechen que el profesor está aquí para ayudarlos. Creo que ya varios alumnos están en sexto, séptimo ciclo. Entonces, es un buen momento para empezar a definir un poco por qué línea quieren seguir. A ver, Álvaro consulta, ¿se considera la mecánica de rocas para la especialidad? Sí, a ver. Lo que pasa es que la geotecnia es... De corte, Marí. Pregunta también si se va a dictar. Sí, a ver, te comento. Primero, la geotecnia es una especialidad muy, muy amplia, ¿no? Y, pues, abarca distintos aspectos y uno de ellos, pues, es la roca, ¿no? Porque no solamente construimos en suelo. También nos toca construir en rocas y nos toca enfrentarnos también a rocas. Entonces, la mecánica de rocas es una parte muy importante de la geotecnia. Es probable que se pueda colocar algo en... algo, digamos, en la malla sobre rocas. Pero deben de tener en cuenta también de que cuando uno termina su carrera, cuando ustedes terminen esta carrera, tendrán algunos conocimientos de geotecnia, de transportes, los que vayan por esta rama. Pero eso solamente va a ser el inicio, ¿no? Si ustedes más adelante quieren o les gusta esta especialidad, lo que van a tener que hacer es luego estudiar un posgrado o una maestría en el área, ¿no? En geotecnia, en transporte, ¿no? Y entonces, en ese momento ya van ustedes a ver prácticamente todos los cursos que abarca esta especialidad, ¿no? Perfecto, Ricardo. Chicos, ¿algún otro tiene? A ver, José Vidal. ¿Habrán trabajos en el laboratorio relacionados a la especialidad de transporte y pavimentos? Sí, José. Estamos nosotros ahora implementando el laboratorio de pavimentos y, claro, vamos a tener un laboratorio, digamos, muy, muy moderno en cuanto a pavimentos y, bueno, eso está proyectado para el próximo año, ¿no? Entonces, definitivamente vamos a ver cosas de pavimentos en el laboratorio, ¿no? Ya ustedes van a tener un curso, me parece, en el ciclo 9, tienen un curso de pavimentos, ese curso estará... Ahí van a ver todos los ensayos de pavimentos. Definitivamente. Gracias, Ricardo. ¿Hay alguna otra consulta, chicos? Aprovechamos. A ver, Alejandro Gómez dice sería bueno un segundo curso de topografía aplicado a minería. Tipo, el aprendizaje de cómo seguir la línea beta. ¿Hay algún comentario, Ricardo? Sí, sí, este... Bueno, es una buena recomendación. Igual yo conversaré con los profesores de topografía y seguro que algunas cosas de esas se pueden comentar dentro de sus cursos. Y, bueno, si vemos la necesidad, se podría, inclusive, hacer algunos cursos adicionales, ¿no? Siempre es interesante, ¿no? Ahora hay muchísima tecnología en el campo de la topografía. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias. No hay otra pregunta, chicos. Todo está... Si todo está claro, Ricardo, te agradecemos por tu tiempo. Igual, no sé si hay algún contacto. Compartimos, creo, nuevamente tu... Tu correo, ¿te parece? Para que los chicos puedan... Sí. De repente escribirte para que... No sé si tienen... Jocelyn Vázquez, por favor, Jocelyn, puedes... Puedes escribir en el chat. Bueno, creo que no hay más que decir. Muchas gracias, profesor Ricardo, por su tiempo, su presentación, excelente. Bueno, aprovecharé, mientras entra la siguiente ponencia, en otra vez mencionables chicos, que descubre tu especialidad. Es un evento que va a durar tres días. Mañana... Bueno, en unos minutos entrará el ingeniero Alexander Almeida con el diploma de diseño y construcción virtual. Mañana tendremos la ponencia del profesor Justo Cabrera sobre gestión, si no me equivoco. Y también tendremos a Rubén Gómez Sánchez con... A ver, déjenme darles el nombre completo. Justo Cabrera con gestión colaborativa de proyectos y Rubén Gómez Sánchez con gestión de riesgos en proyectos de construcción. El viernes tendremos estructuras con el profesor del Garbal Cárcel y ese día tendremos un invitado especial que lo compartiremos más tarde por redes sociales. Bueno, ahora creo que daremos pase a la ponencia del ingeniero Alexander Almeida. Ingeniero, está ahí. Hola, Alison. Sí, estoy. Entonces, chicos, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la asistencia a este evento Descubre tu especialidad. Observa aquí que tenemos casi 100 alumnos conectados, es un buen público interesados a tener un poco más de información sobre las diferentes certificaciones y diplomas que tenemos dentro de nuestra carrera de ingeniería civil. Me gustaría agradecer al profesor Ricardo Madrid por la exposición. Muchas gracias, profesor Ricardo Madrid. Entonces, el profesor Ricardo Madrid ha expuesto un poco de la especialidad de transportes y geotecnia. Hemos visto que es una especialidad bastante técnica que involucra diseños de carreteras, presas, entre otros. Y la pregunta que nos queda para cómo hacemos la gestión del proyecto como un todo. Nuevamente, la especialidad de transportes, por ejemplo, existen personas que estarán encargadas al diseño de carreteras, personas que estarán encargadas a proyectos, por ejemplo, de presas, entre otros, pero existe también la gestión global del proyecto, del proyecto como un todo, que involucra los aspectos de recursos humanos, administrativos, entre otros. Y cómo colaborar con todos los profesionales que están presentes en un determinado proyecto. Para ello, es que hemos diseñado una serie de diplomas de especialidad. Los diplomas que componen este universo de la gestión, además de diseño y construcción virtual, también son gestión colaborativa de proyectos y gestión de riesgos en proyectos de construcción que serán las presentaciones del día de mañana. Pero, ¿de qué se trata el diseño y construcción virtual? Este diploma de especialidad que tenemos en la carrera de ingeniería civil. Entonces, toda esta rama de diseño y construcción virtual se trata de un programa de aprendizaje teórico práctica, porque vamos a aplicar los conocimientos a un determinado proyecto, donde ustedes serán guiados paso a paso a través de un proceso de transformación de flujo de trabajo y digitalización de proyectos de construcción. Es decir, chicos, ¿cómo vamos a generar una disrupción en el mercado o en el negocio de la industria de la construcción? Es un poco de qué se trata la metodología de diseño y construcción virtual. Y dentro de esta metodología de diseño y construcción virtual tenemos es el marco VDC, donde tenemos tres componentes principales. El modelado de información de construcción, que es el componente BIM, la ingeniería concurrente integrada, que es a través de sesiones ICE, y la gestión de producción de proyectos, conocidos como PPM. ¿Y cuál es el objetivo de este marco? de conocer un poco sobre cómo emplear, cómo implementar la metodología de diseño y construcción virtual. El principal objetivo, chicos, es ahorrar tiempo, reducir costos y mejorar la calidad de su proyecto y de su trabajo. Es un poco lo que ofrecemos a través de este marco del diploma de diseño y construcción virtual. ¿Y qué aprenderás? Entonces, cómo aumentar la eficiencia y eficacia y mejorar la precisión dentro de un determinado proyecto y también cómo tratar, cómo mitigar posibles inconvenientes que podríamos tener en las etapas de diseño, construcción y hasta operación y mantenimiento de un determinado proyecto. Recordando que el proyecto tiene un ciclo de vida que empieza con el diseño, con la construcción, operación y mantenimiento y en algunos casos hasta la demolición. También aprenderán de cómo definir las métricas ideales para su proyecto. Es muy importante tener métricas para acompañar, para hacer seguimiento a los proyectos, a los diseños, a la construcción, a la operación. Entonces, es fundamental el establecimiento de las métricas. También aprenderán cómo diseñar flujos de trabajo aprovechando las prácticas, las recomendaciones que tenemos de la metodología VDC y, claro, que también de toda la tecnología existente en el mercado para el manejo de este tipo de ambiente. Y también vamos mirar y revisar y discutir un poco ejemplos de casos de éxito de la implementación VDC tanto en el mercado local como en el mercado internacional. Los conocimientos que ustedes tendrán serán a través de conocimientos relacionados al flujo de trabajo, al planeamiento del proyecto, el modelado virtual y todos siempre bajo el marco de VDC. Tenemos también como presente en esta experiencia el tema de la gestión concurrente de múltiples disciplinas, cómo hacer una gestión adecuada teniendo diferentes disciplinas de ingeniería estructural, quizás de ingeniería de transporte, como nos comentó el profesor Ricardo Madrid, arquitectos, administradores, dentro de un único espacio común, cómo hacer la gestión de todo este grupo de trabajo para tener los mejores beneficios para el proyecto o para un edificio. La integración de la información también, manejar siempre la información de forma más integrada posible, por ejemplo, si cualquier actualización que pase tanto en los aspectos de la información que tenemos sobre el proyecto o del propio modelo, que todos los actores sean informados inmediatamente. Y también el contexto de trabajar en un equipo colaborativo donde las decisiones que tomamos sean las decisiones más adecuadas para el manejo del proyecto. Y la importancia de esta rama en la ingeniería civil, tanto para el proyecto como para ustedes, está entonces llevar una planificación, el diseño y la gestión de sus proyectos a un nivel muy alto profesionalmente, entonces esto es el top de lo que tenemos de gestión, lo que hablamos de gestión colaborativa de proyectos, también nos apoyará a mitigar y a prever riesgos, reducir la variabilidad en los proyectos, mejorar los resultados, podrían ser resultados de tiempo, podrían ser resultados de costo, el tema liderar un equipo o hasta una empresa como gerente general o como dono de una empresa, a través de una transformación digital bastante potente y con certeza dominar esta metodología de desenho y construcción virtual que es el título de nuestro diploma. Toda esta propuesta es parte de nuestra maia curricular como un todo, no es un curso específico donde vamos tener el contato con todo esto que estoy hablando, entonces es una rama completa que brindará esta especialidad este diploma y esto está integrado dentro de nuestra propuesta académica y extraíndo los componentes específicos del diploma de especialidad en desenho y construcción virtual. Entonces, nuestro diploma tiene las asignaturas obligatorias de gestión de proyectos de mantenimiento y las asignaturas electivas de taller de habilidades gerenciales, ingeniería económica, infraestructuras sostenibles, desenho y construcción virtual 2. Y como todo esto está integrado en la propuesta o en los objetivos que enseñé en las diapositivas pasadas. Cuando hablamos de diseñar edifícios utilizables, operables y sostenibles, estamos hablando de gestión de proyectos, estamos hablando de gestión de proyectos de operación de mantenimiento que involucra la etapa de cómo vamos usar, cómo vamos operar una determinada edificación o un determinado proyecto de infraestructura. Cuando hablamos de liberar un equipo o una empresa, estos componentes están presentes, por ejemplo, en talleres de habilidades gerenciales, entre otros. Cuando hablamos de mejorar los resultados, estamos hablando de la parte económica, por ejemplo, de la ingeniería económica de nuestros proyectos. Y dominar la metodología VDC está contenida dentro del marco de diseño y construcción virtual 1, diseño y construcción virtual 2, siendo que para este diploma la obligatoriedad está en diseño y construcción virtual 2. Claro, lo importante es ser el diseño y construcción virtual 1. Y aquí, chicos, yo tengo una carita feliz que está abajo aquí y me gustaría hacer una pregunta, vamos hacer una pequeña encuesta. ¿Por qué yo tengo esta carita feliz, acá, chicos? ¿Por qué esta carita feliz está indicando diseño y construcción virtual 1? Por favor, escriban en el chat. Vamos ver si ustedes logran identificar por qué. ¿Por qué tenemos esta carita feliz acá, chicos, para diseño y construcción virtual 1? Por favor, comenten en el chat. ¿Por qué respuesta errada? ¿Se convalida? ¿Respuesta errada? ¿Por qué es la base de entender? Quase, Diana, porque así se empieza a aplicar la metodología, está bien, porque la universidad es pionera en implementar estos cursos, gracias, Valeria, sí, se relaciona con el programa BDC, correcto, pero hay un componente bastante importante, chicos, bastante importante que, porque somos los únicos, gracias, Alejandro, que lo ofrecen, de acuerdo, pero ahí está la respuesta, finalmente, Hans, culpa en los sada, ganó el curso, usted lo va a dictar en enero, muy bien, felicitaciones, entonces, es esto, chicos, este será el inicio de mi persona como profesor dentro de la carrera de Ingeniería Civil, entonces, estoy súper, súper motivado, entonces, con este reto de empezar en la carrera de Ingeniería Civil, después de cuatro años trabajando en el desenho de esta carrera, en conjunto con toda nuestra plana docente, estos cuatro años he estado principalmente en la carrera de Ingeniería Industrial, en la carrera de Arquitectura también, donde he aprendido un montón, chicos, y varios componentes que tenemos de Ingeniería Industrial, Arquitectura, pueden tener certeza que tiene su influencia dentro de nuestra marea curricular, pero ahora, a partir del próximo semestre, empezarei también en la carrera de Ingeniería Civil, dictando desenho e construcción virtual. Por esta razón está esta carita feliz acá, que es un honor tener este contato con ustedes a partir del próximo ciclo e invito a todos que assistan esta assignatura electiva, que además es parte de este diploma de especialidad. Muy bien, entonces, este es nuestro marco de assignaturas que tenemos para este Diplomáticos, y están todos invitados a que lo tomen. ¿Y cuál es nuestro objetivo final con toda esta implementación que tenemos dentro de nuestra carrera? Es llegar a un nivel de competencia, nivel 3, que está caracterizado por la colaboración, por la integración e interoperabilidad completa. Entonces, es un reto bastante grande, inclusive la industria, la industria como un todo, no llegó a nivel 3, la industria de construcción todavía está caminando en los diferentes niveles que tenemos, muchos todavía están a un nivel 0, donde usan los planos en papel, en impresiones para hacer la gestión de sus proyectos, pero nosotros ya estamos mirando y estamos capacitando hasta el nivel 3, que es nuestra meta como carrera de ingeniería civil en la formación de ustedes. Entonces, es aquí, chicos, en colaboración, integración e interoperabilidad completa, donde estaremos trabajando constantemente dentro de nuestra carrera a través de las diferentes asignaturas. Los criterios para recibir el diploma, entonces, el profesor Ricardo Matri había comentado, entonces, tener el grado de bachiller, un promedio ponderado de 13, aprobar todas las asignaturas del diploma y tres meses de prácticas pre-profesionales en el área del diploma. El área del diploma es bastante amplia, es un área que está relacionada a la gestión de proyectos, cuando hablamos de gestión de proyectos, podría ser la gestión del diseño, podría ser la gestión de construcción, podría ser la gestión de propuestas técnicas, la gestión de expedientes técnicos, la gestión de operación y mantenimiento, es súper amplio el mercado que tenemos para esta especialidad. Y la origen, hablando un poco de la origen de VTC, que es bastante conocida entre nuestros alumnos, pero nació de un contacto que ya teníamos desde el inicio de la carrera con la Universidad de Stanford, que resultó en las dos asignaturas electivas que teníamos de VTC1 y VTC2 y también que nos posibilitó organizar en 2019 y en 2020 las últimas dos ediciones del programa VTC, que es un programa latinoamericano en coordinación con varios profesionales del LAR. El mercado laboral, como comenté, es súper amplio porque la gestión está presente en cualquier aspecto de un proyecto, hasta por ejemplo, si soy un gerente de producción y tengo empleados, tengo obreros, tengo equipos, tengo que saber cómo gestionar, mismo bajo este contexto se emplea la metodología VTC, es decir, la metodología VTC se emplea desde una visión micro a una visión macro de todo el proyecto, no existe restricción y no existe limitación. Y la visión que tenemos como profesión, como cargo, siempre es una visión de cargo de nivel alto, como gerente general, director, gerente de ingeniería, gerente de proyectos, pero siempre involucrando el tema de la gestión. Y claro que empezando una línea bastante sólida como profesional, coordinador, director, gerente general, entre otros. Los nombres cambian de empresa para empresa, pero esa es la línea que tenemos y donde podríamos trabajar obviamente, las opciones son infinitas, la gestión de aeropuertos, la gestión de empresas, carreteras, proyectos de operación de mantenimiento, concesiones inmobiliarias, ONG, consultorías relacionadas al programa BDC y BIM, consultorías de gestión colaborativa, instituciones privadas, públicas, entonces el universo de la aplicabilidad para este mercado laboral es súper interesante, chicos, y una cosa que podría garantizar a todos ustedes, no existe competencia a nivel de pregrado de ingeniería civil para ustedes, no existe una carrera de ingeniería civil en el país que enseña esto que estamos proponiendo acá, no existe competencia, chicos, entonces este es un plus que ustedes tendrán en su hora de vida que generará con certeza o abrirá varias portas, sin duda. y ahora para terminar esto, para terminar para la segunda parte de nuestra presentación tenemos un invitado especial, un invitado especial para esta parte es el ingeniero Omar Alfaro, Omar es ingeniero civil por la Universidad de Pontificia de Católica del Perú certificado en Virtual Design y Construction por la Universidad de Stanford, es presidente y fundador del Comité del Perú de Capeco, es presidente del Centro de Innovación Tecnológica y Transformación para la Industria de la Construcción CITICS, también es líder de Comités de Creatividad e Innovación. Es conferencista y docente especializada en la gestión de la innovación tecnológica y la transformación digital en la industria de la construcción y actualmente es mentor del programa internacional VDC que de de innovación de innovación para compartir un poco de innovación con nosotros. Debido algunos minutos o segundos estamos cargando la exposición de Omar entonces estivos mientras cargamos la exposición de Omar nuevamente es una satisfacción muy grande estar aquí hablando de este diploma de especialidad el resultado de cuatro años desenhando y trabajando de forma colaborativa con nuestra plana docente y con los profissionales de la industria como Omar que ha aportado mucho a este diploma también y ahora tenemos el gusto de tener sus palabras muchas gracias y al final de la presentación abriremos un espacio para para preguntas muchas gracias chicos Omar paso la palabra a usted por favor hola Alexandre ¿me escuchas? te escucho Omar te escucho y bien gracias Alexander buenas tardes gracias por la invitación para mí es un gusto estar con ustedes y poder compartir un rato de las experiencias los puntos de vista que hemos podido asimilar no solamente yo sino un grupo de profesionales que hace algún tiempo ya estamos involucrados en promover el BDC o todo lo que es esta transformación digital en industria de la construcción bueno voy a empezar como tú comentaste Alexandre mi experiencia básicamente está orientada a la gestión de proyectos soy gerente de proyectos he trabajado en diferentes constructoras a nivel nacional y también he podido ver proyectos a nivel latinoamericano mi experiencia básicamente es lograr resultados en proyectos estamos hablando de construction management y dentro de esta inquietud hace algún tiempo creo que como mucho seguro de los colegas o de los estudiantes nos interesó el aplicar las tecnologías para la gestión de proyectos y ahí nace un poco este concepto de virtual design construction estamos hablando de gestión de proyectos estamos hablando de resultados estamos hablando de lograr objetivos en los proyectos y creo que eso es importante decirlo desde el principio muy aparte de la tecnología y toda la transformación que promovemos estamos hablando de gestionar proyectos de una manera diferente eficiente transformacional y eso vamos a ver bueno a mí siempre me gusta empezar con una parte bastante introductoria pero que habla de darle el lugar que tiene el BDC o el BIN en la en la historia o en general en la coyuntura actual de las industrias no es creo que ustedes los alumnos ya lo deben tener bastante claro no estamos hablando de una herramienta y tampoco mucho menos de un software sino estamos hablando de una transformación completa de la industria eso es importante entenderlo desde ahora porque es diferente entender esta especialidad o entender lo que está pasando conociendo lo que pasa en el mundo a nivel de industrias y que solamente conociendo que hay una tecnología que está ayudando que está mejorando los proyectos todos sabemos que a nivel mundial ya hay una transformación de las industrias que básicamente está apuntalada en tecnologías digitales está apuntalada en lo que ya conocemos nosotros como la simulación el uso de la nube el cloud computing en general hoy los drones sensores robótica todo lo que hoy se ha desarrollado de manera exponencial y una muestra está en nuestros celulares es lo que hoy viene transformando todas las industrias entonces partamos de ahí este es un cambio que viene de una transformación a nivel mundial de las industrias voy a poner rápidamente un ejemplo para ya entrar a proyectos de construcción o sea si me voy a comparar con una transformación en el mundo de una industria que siempre hemos usado como referencia me gustaría usar el ejemplo de la industria automotriz seguramente ustedes pueden buscar en internet una serie de ejemplos sobre lo que es transformación digital industria 4.0 cuarta revolución industrial eso lo pueden buscar y les recomiendo que lo profundicen si no lo han visto allá en algún curso pero son los bastantes lejanos quizás a los nuestros porque hablan pues de Uber Airbnb Spotify una serie de aplicaciones muy interesantes que han cambiado las reglas de juego y el orden digamos de liderazgo en sus industrias pero estamos hablando del industria de la construcción ¿cuál es lo que más se parece? yo me asocio mucho el industria de la construcción en la industria automotriz digamos tiene sus diferencias este pero acá podemos ver algo interesante ¿no? obviamente la transformación digital se trata de reinventar los productos como este auto que es un auto ya autónomo básicamente eléctrico conectado a la nube y con una serie de ventajas que es la digamos la tendencia de consumo líder en el mercado o sea Tesla una empresa menor de 20 años tiene esta proyección o sea una empresa pequeña perdón comparada con las grandes empresas y las grandes producciones en el mundial una empresa pequeña basada en tecnología digital está liderando las tendencias de consumo de una industria que tiene más de 100 años y es una industria muy eficiente inclusive pero hoy se ha visto reinventada por una empresa basada en tecnologías digitales esto es la cuarta revolución industrial y no solamente estamos hablando de del producto sino de la fabricación y ahí viene el parco de la construcción la fabricación de Tesla es tan automatizada como el carro y es tan eficiente en consumo de energía como el carro y es coherente la construcción con el uso del producto ¿no? y la operación y mantenimiento del producto es una tendencia sobre productos sostenibles productos autónomos productos vinculados a la tecnología digital siempre conectados a la nube etcétera entonces lleguemos a esta construcción ¿no? y ahora vamos a ver algunos ejemplos solamente como repaso final lo que estamos hablando ahora es de apuntalarnos en tecnología para reinventar el modelo de negocio o o para replantear el negocio y las operaciones para ser más competitivos eso quiere decir que la tecnología debe ser usada para replantear lo que hacemos siempre no para mejorar lo que hacemos siempre esa es la gran diferencia creo que vamos a ver ahora algunos ejemplos de construcción si yo utilizo las tecnologías digitales para reinventar la gestión la gestión de proyectos estamos hablando de una gestión diferente una gestión un management 3.0 estamos hablando de un management diferente y si yo uso la tecnología cualquier tecnología llámese BIM o cualquier software o aplicación solamente para mejorar lo que ya hago siempre y lo quiero hacer como siempre pero mejor eso es tecnología aplicada y no transformación digital entonces mucho de lo que hacemos en el Perú y en el mundo de construcción es tecnología aplicada o sea hacemos más de lo mismo pero mejor con tecnologías digitales y lo que queremos hacer es algo diferente porque definitivamente en el uso de la construcción en la gestión de proyectos de construcción algo no funciona bien hace mucho tiempo en los proyectos porque hay problemas de plazo de entrega no solo en el Perú sino en todo el mundo no podemos ver proyectos emblemáticos en Alemania en Reino Unido en cualquier parte del mundo y hay problemas con los alcances con los tiempos con las programaciones etcétera entonces lo que queremos es hacerlo de siempre apoyados en tecnología sino transformar lo que hacemos transformar el management transformar la gestión de proyectos apuntalados en tecnología bueno entonces con este concepto sabemos que la construcción tiene una serie de especialidades de etapas de partes que termina siendo un ciclo de vida de la gestión de proyectos de construcción pasando desde desde el concepto el planeamiento la ingeniería inclusive la procura la construcción de partes de fabricación construcción operación mantenimiento y por qué no hasta la demolición y la vuelta a puesta en servicio del terreno para volver a tener un uso en la sociedad entonces en todas estas partes hay transformación digital o hay aplicación de tecnología para para digamos cambiar los resultados de los proyectos nuestra gestión tradicional yo empecé mis carreras de gestión Lean Construction PMI Prince inclusive hay una aplicación de Prince en algunas empresas en el Perú la gestión de proyectos más o menos tradicional con resultados pero aplicadas a la construcción siempre tuvieron algún tipo de restricciones por las condiciones particulares de la construcción donde mejor no fue es con Lean Construction donde se aplicaron seguro algunas partes este seguro muy 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 bien especializadas pero igual teníamos problemas entonces ahora vamos a lo que queremos es también no solo hablar de gestión sino hablar de los proyectos y la aplicación de proyectos entonces vamos a hablar ahora de un ejemplo de construcción ya para entrar en razón para que vean qué hacemos nosotros cuando hablamos de virtualizar la construcción en proyectos de construcción ¿no? entendamos que ahora no estamos hablando de usar computadoras y de usar car obviamente ni siquiera de los modelos 3D ni renders ¿no? todo eso es tecnología de la revolución pasado del siglo pasado estamos hablando de usar tecnologías estas digitales exponenciales para la gestión de proyectos ¿no? hablemos de drones hablemos de visualización simulación y en general y en general todas las ventajas que hoy ofrecen ¿no? estamos en esta parte de acá y lamentablemente mucho de la industria aún está en la primera y segunda revolución industrial con herramientas muy básicas entonces empezamos en el gran salto a la cuarta revolución industrial y vamos a ver este tipo de aplicación ¿no? creo que todos entienden ya que es BIM y estamos hablando de considerarlo o meterlo en el enfoque de es una herramienta es una tecnología es importante la evolución tecnológica es obvia y hoy no se manejan más los CAD sino la parte de ahora de modelos con información inteligente y lo más importante la gestión de proyectos que estamos viendo ahora la gestión de proyectos también ha tenido una evolución la gestión de proyectos empezó hace mucho tiempo en paralelo a la segunda revolución industrial por eso hoy hay una gestión 3.0 esta segunda esta gestión de proyectos tiene tres versiones en la historia una una bastante básica primaria que empezó en la época de la segunda revolución la segunda ya más horizontal una gestión mucho más ordenada estructurada de donde vienen hoy nuestras escuelas de gestión de proyectos y hoy estamos hablando de una gestión ágil de una gestión dinámica y una gestión colaborativa integrada y apuntalada o basada en tecnologías que no es más que la versión del virtual design construction en construcción ¿no? estamos hablando de un management 3.0 de una tecnología que maneja proyectos de una forma mucho mejor con inteligencia perdón con información inteligente y con todo lo que sabemos de los modelos BIN ¿no? entonces la propuesta de aplicación hoy en los proyectos parte de apuntalarse los modelos BIN que están a la izquierda inferior apuntalarse tecnológicamente los modelos BIN para transformar los procesos tradicionales y las organizaciones o sea nuevas formas de organizarnos de juntarnos de contratarnos de colaborar todo con el objetivo y de lograr resultados en los proyectos entonces ese es el punto creo que más neodológico ¿no? el BIN está en medio como una plataforma digital y todas las partes tienen que gestionar con esta plataforma y gestionar eficientemente relacionado a objetivos entonces este es una este es un proyecto que que este que hicimos en un centro comercial en Huancayo donde es un proyecto grande y y bueno acá un poco quiero demostrar qué significa que la tecnología te ayude a obtener resultados en el proyecto ¿no? qué significa que la tecnología te ayude a hacer un mejor proyecto no a hacer más tecnología ni a hacer un proyecto más tecnológico ese no es el objetivo sino el objetivo creo de nosotros en la gestión de proyectos actual es apuntalarnos en tecnología para hacer un proyecto más exitoso que tenga sus resultados es un proyecto de más de cerca de 100 mil cuadrados perdón es un proyecto de pisos sótanos y con tiendas ancla etcétera un centro comercial por eso también se puede replicar en cualquier proyecto y esa es la parte fundamental creo yo ¿no? la colaboración la integración y todo lo que tiene que ver con juntar a las partes juntar a los especialistas juntar a pesar que el proyecto de repente no es un EPC o un design building sino no es un proyecto quizás con un contrato de colaboración el enfoque del BDC tiene que ver con alinear criterios alinear intereses buscar objetivos en común por eso se habla de objetivos del cliente y objetivos del proyecto si nosotros no partimos de esta filosofía probablemente no tengamos mucho éxito en nuestra aplicación todas las tecnologías que tengamos muy básicas desde proyectores básicos como estos hasta los software y drones o todo lo que tengamos en el proyecto deben estar pensados en obtener resultados del proyecto obtener los objetivos del proyecto entonces eso se logra aprovechando la tecnología de manera colaborativa donde está acá el cliente está acá el especialista de diseño está acá el contratista su contratista los clientes conociendo su proyecto más a detalle porque usualmente los clientes en el Perú no usan mucho bien entonces hoy la plataforma que traen los contratistas o las gerencias de proyectos ayudan mucho al entendimiento final del cliente de lo que se va a construir ya en 3D ya en simulación ya aprovechando el cloud computing la gente desde Lima desde otros países interactuando con el modelo y con el equipo de trabajo esta es la parte creo que que enriquece enriquece bastante esta 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 nuevo enfoque o sea todos integrados colaborando diferentes especialidades utilizando tecnología todo con el objetivo de buscar los resultados objetivos que se ha planteado el proyecto si seguimos viendo más aplicaciones no se trata solamente de usar los modelos y basarse en los modelos sino basarse en los procesos tenemos procesos tradicionales acá de izquierda izquierda inferior se ve el cuestionamiento de los procesos tradicionales gracias a que hoy tenemos una mayor cantidad una mayor cantidad de 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 información una mayor calidad de información una mayor confiabilidad de la información entonces hoy podemos simular planteamientos en 4D podemos plantear cambios y aceleraciones o alternativas constructivas y simularlas y tener con mucha certeza las alternativas de estas cosa que antes no podíamos antes teníamos que escoger una simulación o dos simulaciones y tratar de una o dos alternativas y tratar de calcular cuál era la mejor opción hoy podemos simularlas hoy podemos compartirlas con diferentes especialistas o compartirlas con el cliente para hacer una decisión también tenemos también tenemos aplicaciones pensadas básicamente en integrar a gente del proyecto por ejemplo en esta parte de acá lo que entendimos era que la parte importante del cliente la parte importante del cliente era no todo el centro comercial sino una zona del centro comercial donde había bastante concentración de tiendas anclas y tiendas que el cliente necesitaba entregar para que empiece implementaciones futuras o sea otros contratos entonces esto de alinear objetivos del cliente y el proyecto nos ayudó a entender el proyecto de manera digital de manera virtual con recorridos virtuales entendimos lo que el cliente realmente requería que no necesariamente lo que estaba en el contrato y entendimos que no había que hacer un esfuerzo para hacer todo el centro comercial a la vez no había que priorizar lo que el cliente requería que era esta zona entonces con este entendimiento gracias a la tecnología planteamos al cliente un cambio en el plan de trabajo que podía inclusive llevarnos a cambios en cambios en algunos hitos pero que aseguraba o mejoraba la entrega de hitos que al cliente le convenía entonces planteamos un cambio en la forma de construir esta era la forma tradicional de construir hacer la obra una obra muy rápida que eran 10 meses para 100 mil metros cuadrados y en general se logró en vez de construir 6 edificios a la vez priorizar un planteamiento de construcción de no 6 edificios a la vez porque no querían los 6 edificios a la vez sino plantear una construcción más pensada en la zona que el cliente si necesitaba la construcción rápida y empezar antes los contratos que tenía planteado entonces cambiamos de una construcción tradicional la de la derecha que es hacer todo el edificio a la vez a una construcción digamos orientada a mucho más fuerza en ciertas zonas donde hay edificios que el cliente requería esto lo hicimos y se lo planteamos al cliente en virtual entendimos en virtual y este es un poco el resultado o sea el BIM o el BDC te tiene que ayudar a obtener resultados que busque el proyecto si no es una herramienta muy potente pero que está ahí siendo muy utilizada pero si no logra este resultado creo que entramos en la contradicción de por qué invertir en esto si no te ayuda realmente el objetivo del cliente nosotros en este proyecto de la izquierda lo que hemos visto es que no hemos construido como tradicionalmente se hace en la derecha esto es un centro comercial muy grande donde se construye todo a la vez y obviamente en los sótanos se construye primero todas las inventaciones todos los sótanos y cuando y este edificio tiene cuatro sótanos y cuatro pisos cuando estás a la mitad del edificio tienes todos los sótanos terminados pero obviamente al cliente le interesan la parte más le interesa la parte de tiendas que están en la parte alta entonces a la mitad de la construcción de la estructura no tienes nada realmente nada importante que el cliente le interese este proyecto de la izquierda lo que logró es plantear que la construcción empiece con mucha fuerza en ciertos sectores y no hacer ni siquiera cimentación ni sótanos en otras zonas o sea hacer algo fuera de lo tradicional en procesos no construir sótano por sótanos sino construir edificios completos altos dejando de hacer otros sótanos y otras partes que en la forma tradicional se hubieran hecho de corrido entonces finalmente acá hemos logrado el objetivo del cliente el cliente quería edificios pegados a esta calle y el cliente entendió el modelamiento nuestro nuestra simulación de trabajo y aceptó nuestra nueva propuesta de cambios que implicaban varios cambios en hitos en entregas y finalmente logramos que a la mitad al 50% del avance de este proyecto ya se tengan edificios terminados en estructuras para el cliente mientras que en este edificio tradicional al 50% del avance del edificio aún se tenía ni un edificio claro lo único que hemos hecho es cambiar el esfuerzo de hacer todos los sótanos por ese esfuerzo pasarlo a hacer edificios con sótanos y que el cliente pueda tener esto anticipadamente eso se pondría como un ejemplo de cómo hacer que los proyectos se enfoquen el uso de tecnología las simulaciones toda la interacción y integración de especialistas buscando el objetivo del proyecto el objetivo del proyecto era ciertas tiendas que tenían plazos muy complicados y lo logramos entonces cuando uno habla de BDC y de BIM no debería no deberíamos estar hablando solamente de tecnologías y modelos sino deberíamos deberíamos estar hablando de resultados de proyectos si uno está gestionando con BDC y con BIM deberíamos estar nuestras métricas nuestras mediciones que son muy importantes deberían estar hablando de alcanzar objetivos del proyecto no alcanzar el objetivo de la implementación BIM ni la implementación BDC sino el objetivo del proyecto o del cliente esa es nuestra forma de medir el éxito estas fotos ya son una cortesía para no ver solo proyectos míos una cortesía de Raúl Eiseguir de Cosapi y van a ver acá que la aplicación de BIM BDC ya no está solamente en algunos proyectos la mayoría de proyectos medianos o emblemáticos dificultad están usando este tipo de metodologías y como en su momento los ejemplos de Tesla hablan de que esta nueva forma de hacer de vender productos o hacer productos es una tendencia de consumo de mercado y quiere decir que a mediano plazo las grandes ventas van a ser de cuadros eléctricos y de carros autónomos y de carros con fabricación responsable social y mentalmente igual la tendencia de consumo de productos en la construcción o la tendencia de las gestiones de productos en construcción la tendencia de consumo es básicamente gestionar proyectos con tecnología BIM aplicando metodologías como el virtualizaje es un ejemplo es el Banco de la Nación se hizo en el 2015 también básicamente reuniones colaborativas simulaciones reuniones de especialistas reuniones de diferentes etapas en una sola etapa para entregar un modelo totalmente integrado de la ingeniería de un piso típico en un edificio con bastantes pisos típicos esto ayuda bastante y obviamente se simuló la construcción es importantísimo la simulación de la construcción creo que es la primera vez que en los proyectos de construcción tenemos ante nosotros el uso de un prototipo de un prototipo de construcción donde podemos ensayar y equivocarnos y corregir sin mayor costo normalmente yo se lo hizo por experiencia empezaba los proyectos y todos los planes eran planes teóricos eran planes en un papel o en un programa con mucha certeza seguro pero con muchas cosas asumidas y nunca se había probado porque cada proyecto es diferente la aplicación de estas estrategias en los proyectos y en la obra te das cuenta que podían ser mejores ibas cambiando ibas haciendo modificaciones pero ya era tarde para algunas o era costoso hacer los cambios en cambio en este momento tenemos la oportunidad de tener un prototipo digital una maqueta digital donde podamos ensayar todo lo que a futuro va a ser inversión y que no podría tener problemas o paras porque representaría un costo adicional y lo último más emblemático es la videna donde yo también pude participar en otros proyectos como en la digamos las diferentes sedes de proyectos realizados a nivel de todo de todo Lima se usó BIMBICI en proyectos como la vía deportiva la vía de atletas proyectos en diferentes escenarios deportivos o auditorios entonces también la filosofía ha sido la misma BIMBICI primero usar la tecnología para gestionar proyectos de construcción cuando veamos un proyecto con solo tecnología y la gestión de proyectos está separada de la tecnología no está junto a la tecnología hay algo no está funcionando la tecnología tiene que trabajar para la gestión de proyectos la tecnología es el puntal de transformación de la gestión de proyectos con la tecnología podemos tomar mejores decisiones o inclusive modificar los procesos tradicionales de gestión de proyectos entonces no puede estar en las computadoras o en la memoria de algunas personas los modelos no pueden estar solo ahí sino tienen que ser compartidos con todos los gestores del proyecto esta es la forma de gestionar proyectos esta es la forma en la que se ha hecho y se está haciendo esta aplicación creo que es la más grande por eso la tomo de Raúl Izaguirre o sea que es la más grande del país a nivel de BIM y BDC estamos hablando de más de 60 modelos gestionados 3.000 incompatibilidades resueltas 10 usos BIM implementados 50% del estado involucrado esta es la transformación que estamos de la cual hablamos esta es la transformación que yo quería compartirles básicamente la gestión de proyectos transformada apuntalándonos en tecnologías digitales para poder tener resultados mejores resultados y ser parte de una transformación mundial que está cambiando el orden o liderazgo de las principales empresas del mundo no solo en empresas de tecnología sino en empresas automotriz en la industria de la agricultura y la construcción no va a ser ajena a esto solamente recuerden este modelo en las empresas tradicionales de otras industrias las empresas están basadas en tecnología y que son empresas jóvenes no muy grandes con menos de 20 años de creación son estas las últimas empresas las que han logrado tomar el liderazgo en las tendencias de consumo de sus respectivas industrias como lo vimos en su momento Tesla, Airbnb Spotify Uber todas esas empresas en sus industrias han logrado tomar el liderazgo en las tendencias de consumo quiere decir que a mediano plazo van a ser grandes empresas de consumo o ya lo son en su momento entonces en construcción ¿qué va a pasar? ¿no pasaría lo mismo? ¿por qué no nos pasaría lo mismo? o sea estas empresas tecnológicas le han quitado el liderazgo a empresas de más de 100 años empresas que se hacía bastante bien pero que claro tenían este riesgo de hacer las cosas bien durante mucho tiempo y es difícil cambiar con este tema de tener un éxito bastante largo entonces creo que hoy por hoy en la construcción puede pasar algo de eso pasando las empresas más antiguas y más grandes pueden demorarse en cambiar pueden demorarse en aceptar las nuevas formas de trabajo ágiles digitales integradoras colaborativas horizontales las empresas más tradicionales podrían tener estos problemas versus empresas mucho más ágiles apuntaladas en tecnología no muy antiguas porque tienen que tener este gen de ser digital y cambiar y por qué no la industria puede estar hoy ante un escenario de transformación y a eso nos dedicamos nosotros a gestionar estos proyectos con esta nueva visión y a prepararnos para una industria que cada vez viene más fuerte y creo que este cambio no se va a parar por nada con la conductura actual de la pandemia está incrementando el uso de tecnologías digitales a nivel de todas las industrias y la construcción también bueno yo que voy a compartir un poco esto con ustedes es lo que yo hago básicamente en los proyectos es lo que yo trabajo y no solo a nivel de una compañía sino a nivel de varias compañías y a nivel de la industria lo hemos podido ver en varias empresas como el Comité BIM del Perú y en general este tema hoy ya cuenta el respaldo del gobierno el gobierno habla de BIM habla de los términos de BIM en general de BIM y como una es una fuerza que no va a hacer que esto cambie y al contrario va a hacer que esto se acelere bueno yo quería compartir básicamente eso con ustedes no sé si tienen alguna consulta el tema es bastante amplio hay mucha aplicación en el Perú y también muchas oportunidades de aplicación aún creo que como dijo Alexander nos falta mucho por recorrer estamos entre una etapa en nivel 2 o 3 en la mayoría de empresas que se han metido a fondo pero creo que hay mucha capacidad de desarrollar rápidamente los siguientes niveles y sobre todo masificar el BIM en la mayoría de empresas de Perú buscando la eficiencia de la industria y una mejor inversión pública desde el punto de vista de gobierno muchas gracias a ustedes esto es un poco lo que quería compartir no sé si Alexander o Alison tienen alguna consulta o los alumnos tienen alguna consulta sobre estas imágenes que les he compartido muchas gracias Omar ingeniero ustedes realmente es un gusto tener su presencia hoy aquí compartiendo un poco el tema con nuestros alumnos y abrimos un espacio ahora de discusión de consultas por favor chicos adelante a las preguntas estaremos aquí Omar y yo Alison todos atentos a sus consultas Omar no sé si Alison creo que tú podrías leer la pregunta este tema del encontrado podríamos pasar a Omar por favor a ver bueno Alejandro no sé en qué parte de la presentación hizo el comentario porque me parece que es en un momento específico si no Alejandro podrías por favor reformular tu pregunta bueno Alejandro Olivas Alejandro Martín pregunta con respecto a las prácticas pre-profesionales sería netamente en gestión de proyectos para obtener el diploma creo que eso es para usted ingeniero no Alejandro recuerda que el VDC es un marco que involucra el componente BIM el componente de PPM y el componente ICE de sesiones colaborativas entonces las prácticas podrían ser hechas en uno de los componentes específicos también pero es importante estar que este componente haga parte de una implementación de VDC dentro de una empresa o en proceso de implementación entonces pero Alejandro sin solo para concluir la consulta de Alejandro Martín y cualquier duda Alejandro estoy a disposición vamos juntos revisar las oportunidades de prácticas que tenemos dentro de este contexto entonces estaré siempre a disposición de ustedes en cualquier duda gracias ingeniero Edison Anaya pregunta ¿cómo va la implementación VDC a nivel nacional? Omar bueno es una interesante pregunta yo creo que como todos en su momento empezamos muy emocionados por el tema de tecnología empezamos tratando de hacer más tecnología y no necesariamente es el foco la implementación VDC a nivel nacional está cada vez creciendo más justo porque nos ha dado esta orientación de resultados del proyecto y nos ha dado realmente resultados positivos en los proyectos yo hago VDC más o menos hace 10 años o hago BIM perdón hace 10 años y empecé a hacer VDC como un paso de profundización en temas de gestión de proyectos y puedo dar fe de que recién cuando implementamos el VDC y aclaramos el tema de procesos temas organizacionales y de objetivos pudimos obtener proyectos entonces esto es un paralelo a lo que está pasando en la industria ¿no? al principio muy pocos usamos el VDC estamos hablando que el primer el primer el grupo VDC se formó en 2012 una certificación organizada por el por la Universidad de Stanford y Capeco con apoyo de la Universidad Católica y este grupo fue de 12 personas perdón de 30 personas y solo certificaron 6 y de ahí empieza un poco el movimiento ¿no? luego hubo un segundo grupo con 30 personas más certificaron 14 y creo que ahí fue el punto de quiebre con este segundo grupo porque formó una masa crítica para luego tener más gente relacionado a los últimos ya dos procesos de certificación con la Universidad de Lima exitosos procesos que vienen convocados con mucho más gente ¿no? el último de 120 personas más de 120 perdón y creo que ese es un poco el paralelo a lo que está pasando en la industria ¿no? ese es el nivel de difusión ahora del VDC en esta última etapa la última certificación creo que demuestra que la gente que está probando el VDC o que escucha del VDC le encuentra mayor sentido a seguir esa estructura y tener resultados por lo tanto eso está creciendo ¿no? no diría que es una realidad masiva en el Perú definitivamente aún está desarrollado en un grupo de empresas solamente pero creo que estamos en la capacidad de hacerlo masivamente a nivel de toda la industria ¿no? muchas gracias solo complementando un poco la respuesta la implementación de VDC Casas estará a cargo de toda esta esta masa de profesionales que están tomando la certificación en este momento que son aproximadamente 130 profesionales y también estará a cargo de ustedes nuevamente este diploma de especialidad de tener VDC dentro de una carrera de ingeniería civil no existe a nivel del Perú entonces ustedes también serán responsables por la transformación en la industria de la construcción pregunta Alejandro profesor entonces existe la posibilidad de sacar doble especialidad si con certeza Alejandro las especialidades dependen de los requerimientos que ya hemos compartido y de las asignaturas electivas que seleccionen entonces no existe ninguna restricción hasta si tiene el interés en asistir a todos los diplomas que tenemos transportes y geotécnicas gestión colaborativa de proyectos gestión de riesgos en proyectos y estructuras con certeza no existe no existe restricción ninguna y podrá tener doble triple especialidades sin problema ahora es importante que define un poco su línea de trabajo por ejemplo un ingeniero estructural tiene una línea bastante distinta de un gerente de un gerente general entonces pero si tienes disponibilidad te recomiendo que asista y que tome todos los diplomas especialidades que tenga interés Alexandre hay una pregunta que veo de encofrados y máquinas que justo me parece que está relacionado al ejemplo que di el ejemplo que di era un ejemplo de un centro comercial que simplemente se construyó de diferente en diferente digamos en un sentido diferente pero mantuvo la misma cantidad de encofrados y grúas que el sistema tradicional o sea esto lo único que buscamos y entendimos con el BGC es que el cliente necesitaba más un lado del proyecto un lado del edificio que el otro y no contratamos más encofrados ni más grúas usamos la misma cantidad de encofrados y grúas pero nos pusimos unos sobre otros trabajar dos frentes en un solo edificio un frente en una parte y una frente en otra parte y finalmente había un desplazamiento horizontal de los encofrados y podría no cambiar digamos el uso de grúas o encofrados o equipos en general lograrnos el objetivo de dar al cliente lo que necesitaba justo antes de lo que había planeado sin aumentar el costo del proyecto esa es un poco la idea entender lo que el cliente quiere tomar decisiones sin necesidad de cambiar gran parte del proyecto en estrategias con recursos y si logrando el objetivo básicamente atendiendo lo que el cliente requiere gracias tenemos una pregunta de Alejandro Martín sobre solo hay posibilidad de sacar los diplomas cuando somos batilleres o también cuando tengamos el título profesional para tener el título Alejandro tiene que haber logrado el batillero entonces el título viene después del batillero no entendimos bien su pregunta pero una vez que cumplió con las asignaturas y ha obtenido la sí perdón Alejandro entonces te comenté el momento que terminó la carrera y los cursos y ha obtenido el batillero el título viene después ¿no? Alexandra acá hay una pregunta de Martín Antonio Vicuña perdón Omar solo para cerrar el tema con Alejandro usted podrá solicitar en cualquier momento Alejandro si ya tiene el título y tiene interés en solicitar en realidad chicos una vez que termino la carrera yo recomiendo que ya soliciten de frente este diploma es un diploma bastante interesante es firmado por nuestra decana de la Facultad de Ingeniería de Arquitectura tiene las aprobaciones del Consejo de la Facultad es un título bastante importante que usted debería solicitar en el momento que termine las asignaturas correspondientes y Brandon pregunta los diplomas son parte de nuestra maia curricular ustedes podrán asistir a cualquier una de las asignaturas obligatorias o electivas de la carrera no hay restricción no hay limitación ninguna por favor Omar adelante con la pregunta de Marc por favor sí hay una pregunta de Marc Antonia sobre cuál cree usted que son los puntos a mejorar al momento de implementar BIN en el sector público sí bueno creo que como tú bien lo sabes Alexandre ya hay un ya hay creo un direccionamiento y una decisión política del gobierno de implementar el BIN en todas las obras y en todos los niveles de gobierno en el Perú y se ha liderado por el MEF y básicamente ahí están empezándose a hacer un plan de implementación a nivel nacional pero los puntos a mejorar bueno hay muchos en la parte en la parte privada tenemos más de 10 años haciendo este tema y aún estamos aún estamos creo que inaugurando muchas muchas herramientas o muchos métodos y estamos trabajando desarrollando aún muchas mejoras se ha aprendido mucho también de lo que no se debió hacer y también hay muy buenos aciertos pero en el sector privado con sus propias particularidades el sector público creo que tiene su propio ritmo el tema el tema importante es no contradecir ninguna de los reglamentos o ninguna de las formas establecidas de contratación y eso tiene que ver con una transformación también en la forma de contratación del Estado o adaptaciones o aclaraciones para no incurrir en ningún tipo de falta en la gestión pública y por lo que he visto ese es el principal punto la gente quiere innovar hay mucha gente capacitada y con buen nivel de BIM o BDC en las entidades públicas pero hay que poner el marco legal correspondiente para que eso se pueda desarrollar eso podría ser uno de los temas a desarrollar también hay que desarrollar seguro capacidades no solamente tecnológicas sino capacidades de gestión para hacer contratos de colaboración contratos integradores capacidades organizacionales culturales porque eso es un cambio de cultura de trabajo también hay un trabajo importante por hacer en el gobierno y bueno lo importante es que hay una cartera de proyectos bastante grande que se viene y va a estar impulsada también usando utilizando el BIM o la metodología BDC y creo que va a ser una buena forma de empezar a usarlos ya con un poco de experiencia del privado pero también tenemos que sumar a la experiencia de gente BIM en el gobierno que ya la hay ya hay varios proyectos pilotos o varios proyectos iniciales que han tenido resultados interesantes entonces creo que si se puede ver un panorama un panorama a mediano largo plazo bueno pero hay mucho por trabajar gracias Omar hay una pregunta sobre de Rodríguez Aldo Rodríguez sobre el programa BDC que abre en la universidad el programa BDC certificado por Stanford sí pero esperamos un retraso quizás en aproximadamente seis meses en la próxima edición por el tema del COVID hemos hemos tenido algunos inconvenientes pero sí continuaremos con el programa también ¿alguna otra pregunta chicos? ¿alguna otra duda? Alexandre yo quería también comentar este que efectivamente lo que tú pude escuchar parte de las presentaciones pasadas y tu intervención y efectivamente me consta que la 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 malla curricular que tienen ustedes en realidad es una malla bastante diferente bastante innovadora y alineada a las tendencias del mercado de la industria en general y me consta porque también puedo ir viendo otras mallas curriculares en pregrado y definitivamente ustedes tienen una gran ventaja ¿no? y entiendo la pregunta también que tiene que ver si se van a seguir dando los programas BDC como tú lo dices entiendo que sí van a adaptarse durante los tiempos pero entiendo también que ustedes son parte del centro de investigación de la universidad de Stanford o sea no solamente son la entidad que nos que son digamos el soporte para dar la certificación de Stanford sino también son parte de un centro de investigación en Stanford lo cual imagino que a ustedes les dará una serie de ventajas a futuro de toda la implementación de BDC en su carrera y en muchas actividades seguramente Gracias Omar por la precisión completamente de acuerdo chicos y el hecho de estar y ser parte del centro de investigación de Stanford también abrirá varias oportunidades para ustedes por ejemplo para desarrollar sus tesis relacionadas al bachiller a la titulación desarrollar trabajos de investigación artículos o quizás hasta hacer su programa de maestría o doctorado más adelante en Stanford relacionado a este tema con certeza abrirá muchas portas y este tema estará presente con nosotros ya está presente dentro de nuestra marea curricular muchas gracias Omar por el aporte y tenemos una pregunta de Flavio con respecto al convenio reconstrucción del norte con el gobierno britán ¿cuál es el papel de la empresa peruana de construcción? Muy buena pregunta Omar tiene interés acá en contestar después lo complemento también sí mira entiendo que se ha llegado ya un acuerdo gobierno con el Reino Unido y vienen tres empresas Reino Unido a liderar un poco el desarrollo de estos proyectos estamos hablando de cerca 7 mil millones de soles y creo que son empresas que ya han estado acá justo para los panamericanos la idea es que se está replicando el modelo de los panamericanos en esa reconstrucción del norte y efectivamente estas empresas básicamente son dirección básicamente son las que le dan una estructura de ejecución y tienen las digamos los procesos de contratación bastante eficientes y creo que va a ser de gran ayuda por lo tanto el papel de las empresas peruanas como en los panamericanos va a ser de construcción netamente normalmente las empresas peruanas o no solo peruanas empresas del mundo van a poder cumplir en estos proyectos y participar en licitaciones seguro de proyecto por proyecto o de lotes de proyectos porque son proyectos bastante grandes repetitivos algunos con especialidades y seguro se va a regrupar en un portafolio de proyectos y se va a comenzar a licitar o sea si hay un papel importante de ejecución en las empresas peruanas es la que entiendo yo y parte del acuerdo es mantener el uso de estas tecnologías o estas formas de gestión que se usaron en los panamericanos que hablan de las PMO hablan del BIN y hablan de los contratos de colaboración que es básicamente lo que se va a replicar en este tipo de contratos ahora gracias Omar y complementando un poco a la respuesta Flavio existe dentro del marco de este contrato gobierno a gobierno que está siendo firmado con el gobierno británico un requerimiento de transferencia de conocimiento entonces toda esta masa de empresas internacionales que vendrán al Perú para apoyar la transformación tendrán como compromiso tendrán como obligación trasladar el conocimiento a las empresas peruanas locales entonces las empresas peruanas locales tienen que estar junto de este proyecto intercambiando información también así como tenemos mucho que aprender también tenemos mucho que compartir el tema del desarrollo de la metodología BIM y de sí el mundo si quitamos Noruega Noruega y Estados Unidos estamos en la tercera posición a nivel internacional entonces no existe otro país latinoamericano que tenga un desarrollo tan avanzado en el tema BDC entonces también tenemos que compartir y también vamos a aprender mucho con este contrato de gobierno a gobierno para el tema de la reconstrucción del norte muy bien chicos entonces muchas gracias a todos por la atención por este espacio de intercambiar algunas ideas por favor se queden atentos a las matrículas a la matrícula del próximo ciclo 2022 se queden atentos a las asignaturas electivas y su relación con sus diferentes diplomas de especialidades nuevamente ustedes podrán tomar más de un diploma de especialidades o hasta los cinco si tienen disponibilidad de tiempo e interés no existe restricción entonces muchas gracias nuevamente a todos es un gusto estar aquí y el próximo semestre empezar a dictar desenho y construcción virtual 1 entonces atentos estaré ahí con ustedes muchas gracias Omar por su tiempo muchas gracias por compartir toda su experiencia en el rubro de la implementación VDC en el país realmente es un aporte fantástico que estás haciendo hacia este cambio que nuestra industria tanto necesita muchas gracias Omar muchas gracias a profesor Ricardo Madrid a Alison y Valeria por la organización del evento y por favor mañana continuamos con los otros diplomas gracias chicos y que tengan un buen guía gracias Omar gracias hasta luego nos vemos hasta luego muchas gracias a todos chicos los esperamos mañana con dos diplomas más de especialidad gracias gracias Omar gracias ingeniero gracias Ricardo buenas tardes gracias